Y por supuesto, Relevo también tuvo que hablar, puesto que ya afirmaba que José Lu va a extender su sesión un año más con el Real Madrid, de todo lo que va a ser el plan de ataque del equipo blanco, que suena realmente bien. El hecho es que, empezando por José Lu, el Real Madrid tiene previsto que el jugador se quede con la idea de que nunca falte un nuevo goleador, a pesar de que, lógicamente, el estatus que va a ocupar no va a ser el de primer espada. Es lógico y normal por la edad que tiene, él nunca va a estar en los partidos grandes como inicial. Esa es, parece, la consigna que le han dado a Ancelotti desde arriba. Luego, además, la llegada de Hendrik, que es la que probablemente va a remover todos los cimientos, porque habrá que ver cómo se adapta, cómo de rápido lo hace, y si efectivamente es merecedor de ir de cabeza al primer equipo y ocupar un puesto en el once titular, que a mí me parece un poquito aventurado, y si no, ponerle también en el banquillo para que se vaya formando poco a poco. Pero lo que sí está por ver, lógicamente, como dice aquí Relevo, es la llegada de Mbappé, o las posibles llegadas de Mbappé y Haaland, más probable la de Mbappé que la de Haaland. Entonces, sí, efectivamente, Mbappé llega. El plan es que Mbappé esté de i11 inicial, junto con Vinicius y Rodrigo, muy presumiblemente, y ese sea el ataque de Real Madrid. Bellingham retrasará su posición. Y, además, una llegada de Haaland que podría ser ya el empaque de todo, porque ahí yo creo que Rodrigo caería al banquillo. Mbappé quedaría seguramente... No quiero decir por la derecha, sino que yo creo que Mbappé se movería por todo el frente del ataque y Erling Haaland, lógicamente, como jugador fijado en el nueve, clavado ahí, anclado, porque es su mejor posición y su mejor característica, más luego Hendrik en el banquillo. Así que, en un principio, ese es, según relevo, el plan de ataque que tiene el Real Madrid para 2024, de acuerdo a las probables o posibles llegadas, y de acuerdo, por supuesto, también, ahora ya confirmado, al hecho de que José Lu se vaya a quedar en el Real Madrid y de que Hendrik, de hecho, ya sea jugador del Real Madrid, que estamos esperando a partir del 21 de julio de 2024. Así que, bueno, pues tiene muy buena pinta el plan de 2024. Creo que es una maravilla. Creo que vamos a hacerlo muy bien. Y, sinceramente, si podemos y llegamos y somos capaces de seguir adelante, oye, pues encantados con el entierro.